Efectivamente arranca uno de los juicios más mediáticos de los próximos meses. Y sí, estoy hablando de meses porque esto va para largo. Es el juicio a Daniel Sancho, pero en Tailandia no quieren a periodistas en el juicio. Mañana martes, concretamente, 9 de abril a las 9 de la mañana del país asiático, dará comienzo el juicio contra Daniel Sancho en Tailandia. Está previsto que la vista oral se prolongue cerca de un mes, como les contaba, hasta el 3 de mayo, cuando Daniel Sancho sea el último en prestar declaración como acusado. Y un menor mata, presuntamente, al asesino de su padre. Un asesinato, dos familias enfrentadas y una venganza. El joven mató al asesino de su padre de una paliza y 18 puñetazos, que son mortales para un hombre de 74 años. Les vamos a hablar del motín organizado por inmigrantes ilegales contra la policía. Los inmigrantes que protagonizaron un motín contra la policía en el centro de internamiento de extranjeros, de Aluche, concretamente, en Madrid, además de provocar destrozos, grabaron vídeos con las caras de los agentes. Luego los colgaron en las redes sociales y condenan a 22 años al asesino de Jessica Méndez. Parece probado que estrelló su coche contra el de ella después de años de acoso. El tribunal del jurado consideró probado que sobre las 9 y 25 minutos aproximadamente del día 17 de marzo de 2022, en la carretera nacional 550, a la altura de la localidad de Barro, en la provincia de Pontevedra, el acusado, con el propósito de acabar con la vida de la víctima, dirigió intencionadamente el vehículo que conducía contra el de ella. Me libré de milagro, esta es la historia tremenda de un hombre, de un jubilado que tenía 77 años. Cuando un delincuente entró a robar a su casa, él se defendió y terminó matándolo. Así lo contaba al juez, el jubilado, que mató a un ladrón en Ciudad Real durante la reconstrucción que quedó grabada en un vídeo. El nombre de este hombre es Pepe Lomas, es librero de 80 años. Ahora debe volver a relatar todo lo que ocurrió aquella madrugada del año 2021. Ante el jurado popular, la familia del ladrón le pide 25 años de cártel por asesinato y la fiscalía está reclamando 15 por homicidio. Y un grupo de WhatsApp aparentemente inocente, dirigido a un canal infantil que organizaba una supuesta fiesta de cumpleaños, pues nada, resulta que lo que se puede esconder es un canal de pornografía. Tremendo, ¿verdad? Un sargento y tres guardias del cuartel de Lules han sido apartados por falsear durante meses informes de control rutinario de la mujer ya muerta. Y les hablamos de otro juicio del momento más amargo del baila. Oh, Rafael Amargo. Piden nueve años para él. Hoy ha comenzado el juicio. Hoy, 8 de abril, y será hasta el día 12. Rafael Amargo hasta entonces se sentará en el banquillo de los acusados junto a su exproductor teatral y a un socio por la presunta venta de estupefacientes en el barrio de Malasaña. Y les vamos a contar el misterio de la única mansión declarada como casa embrujada. Se le conoce como el caso cazafantasmas y sentó un precedente que ya les puedo yo asegurar que pone los pelos como escarpias. Bienvenidos. Esto es La huella del crimen. La huella del crimen. Y arrancamos, como es habitual, presentando a nuestros expertos, a nuestros invitados en el día de hoy. Comenzamos por Manuel Bernaldez. Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, buen día. Manuel es abogado y junto al resto de nuestros contertulios, de nuestros expertos, coincide con los invitados que voy a pasar. Voy a proceder a presentarles. Pepe Bonet también es abogado. El despacho Trillo Figuere Bonet, ¿cómo estás, Pepe? Buenas noches, encantado. Muy buenas noches, bienvenido. Y encantado de las personas con las que compartimos este rato. Claro que sí, la razón naturalmente de este programa y de todos los de esta cadena, como no puede ser de otra manera con nosotros, también está nuestro super poli. ¿Cómo estás, Miguel Sánchez? Hola. Super policía y con mayúsculas. Buenas noches. No me atrevería yo a jugar. Gracias por el super, pero vamos, normalito. Te vamos a llamar super. No, normalito. El super. De la media, es lo mejor. Bueno, señores, tenemos, bueno, habéis visto, van a coincidir en los próximos días dos juicios de enorme relevancia y, bueno, uno de ellos me parece una brutalidad. Va para los abogados, permítanme, pero pura curiosidad, quizá a ustedes les pase igual. ¿Meses va a durar hasta mayo el de Daniel Sancho? Tiene muchos testigos, está hablando, 50 testigos, ¿no? Entre lo que lleva a la acusación y lo que lleva a la defensa, hay 50 y tantos. Claro, esos testigos, el juicio se va a ventilar en la vista, ¿eh? La vista es el momento procesal decisivo. Todo lo que se ha hecho en la instrucción se va a cuestionar en el juicio. Y en la vista es donde se va a ventilar la suerte de este presunto homicida o asesino, ¿no? Pero a mí lo que me sorprende es la dureza de las penas que se le piden porque si lo condenan por asesinato puede llegar a la pena de muerte y si no lo condenan se está hablando de cadena perpetua. Entonces, la diferencia es mínima. Yo creo que hay algo que falla o que no conocemos. En cambio, la defensa por parte de él está tratando de alegar un homicidio en defensa propia, legítima defensa, y que a lo mejor como también hay un hecho también cohesionado con este que es haber eliminado el cadáver, haber destruido el pasaporte, que le puedan caer pues 7, 8, 9 años, ¿no? Lo cual sería increíble desde una pena de muerte hasta que lo condenasen a 7, 8 años. Hay que hacer un recorrido grandísimo y tendrán que luchar como auténticos jabatos con todas las pruebas que tiene que llevar para tratar de evitar la incriminación aparente que él mismo se hizo declarando, que él se autoinculpó. La verdad es que en esta cuestión es cierto que se ha prohibido la presencia de periodistas debido fundamentalmente a que había un número tan elevado de peticiones para estar presente que les ha obligado al tribunal a decidir que no se permitía la presencia de prensa en el lugar. Es cierto, como bien ha dicho Manuel, que hay una cantidad de, entre comillas, disparates porque sí es verdad que aunque se hable de pena de muerte en los últimos tiempos en Tailandia no se ha aplicado esta pena para casos aún más graves, si cabe. Pero aunque se quedara en cadena perpetua ya nos parece una cosa bastante elevada si bien es cierto que todas las pruebas incriminan a este señor porque, como también se ha mencionado el hecho de trocear al fallecido o al asesinado intentar esparcir los restos e incluso acabar con el pasaporte pues hace que la cuestión sea mucho más grave. En esta rueda, Miguel, me permites dar paso a Sergio Cebolla inmediatamente recuperamos el plató Sergio, muy buenas noches Buenas noches, ¿qué tal? Encantado, es como siempre, de tenerte en el programa Bueno, sin duda lo decíamos con uno de los juicios más mediáticos ciertamente turbios porque no han dejado de suceder cosas de producirse noticias como, en fin, la detención de un agente de la policía recientemente Sí, Sergio, decía que está cargado de incógnitas y desde luego de muchísimas respuestas sin responder pero vamos a tener esta mitad de mayo Efectivamente Y a lo que dice María José se le añade la prohibición de que los periodistas acudan al juicio Entonces, claro, el ocultismo que verdaderamente, no sé, es un mes de juicio hasta el 3 de mayo va a haber juicio y una curiosidad es que Daniel Sancho va a ser el último en declarar como acusado Sí A diferencia de España, ¿no? Que en España, pues, generalmente es al principio, ¿no? del juicio Pues aquí será el último para que haya un... Ellos dicen que es para que haya una defensa informada En vez de una defensa más garantista como hay en España pues allí es una defensa informada Pero eso tiene que ver con la prohibición de que haya periodistas en la sala Bueno, parece ser que forma parte del propio sistema tailandés que tiene esa característica que el último en declarar sea el acusado Ah, perdón Es que, discúlpame, Sergio Creo que he mezclado churras con merinas No, es que de pronto, digo ¿Qué tiene que ver? No sabía si tenía que ver con la declaración en último lugar En cuanto a la garantía En cuanto a la garantía que verdaderamente la transparencia de un proceso penal la información de la opinión pública para poder fiscalizar los procesos en los sistemas occidentales y garantistas y democráticos verdaderamente permiten que podamos estar informados y podamos estar presentes, ¿no? Lo que se llama la apertura de los juicios, ¿no? Pero allí, curiosamente no nos va a los periodistas que ha prohibido el acceso al juicio y curiosamente el último en declarar es Daniel Sancho cuando los sistemas más garantistas es al principio Efectivamente Claro, claro, ahora lo he entendido Eso es lo que me refería He mezclado He mezclado churras con merinas Pepe Bonet uno de los abogados que tenemos en la mesa comentaba ahora mismo que el hecho de que no hubiera periodistas también tenía que ver lo cual me parece absolutamente lógico por la barbaridad del número de peticiones de periodistas que se han hecho para acudir al juicio ante la atención y naturalmente pues uno de los casos más mediáticos en medio mundo, vamos Sí, la Corte Provincial de Cousa Samui que se llama entre la de ellos demasiados medios de comunicación han pedido acreditación en este juicio, ¿no? Pero demasiados tiene que llevar al límite de prohibirlo no hay nada intermedio Claro Llama la atención hombre, aunque lógicamente ahora lo comentaremos en la mesa es lógico que cada día del juicio pues filtraciones nos vayan poniendo al día de cómo van las cosas, ¿no? Sí, pero al final el control por parte de la opinión pública es el que no vamos a poder tener que es la clave de un sistema verdaderamente democrático que es que tú puedas tener una información auténtica, verdadera y directa que es la garantía de los comunicadores y de los periodistas que puedan tener acceso de un modo directo a esa información, ¿no? Y eso es lo que pone manifiesto la falta de garantía de determinados sistemas sistemas judiciales, ¿no? y ahí lo dejo ¿sabes? Y de aquí a mitad de mayo creo que es absolutamente imposible intentar que la prensa no filtre lo mismo que filtraría pero a lo mejor de primera mano es decir, porque ahora lógicamente será por declaraciones de declaraciones de declaraciones de un señor que pasaba por allí en lugar de informar directamente en el caso de que pues a lo mejor se decidiera que fuera un grupo X de periodistas una representación internacional o nacional bueno, en cualquier caso no ponemos nosotros las normas en la justicia tailandesa pero llama la atención y vamos a ver a consecuencia de esta prohibición también creo que vamos a tener muchas noticias sobre este caso, Sergio Totalmente de acuerdo y bueno la cuestión de prohibirlo pues tiene sus consecuencias en que al final si ya de por sí hay un ocultismo hay una serie de propósitos que no llega a la información de un modo adecuado y encima le pone este tipo de frenos cuando hay soluciones y hay vías para que verdaderamente se pueda ceder a los medios de comunicación a informaciones pues veremos iremos viendo el seguimiento de todo este juicio que hasta el 3 de mayo 57 testigos en total pues iremos viendo que las tres acusaciones contra Daniel Sancho pues cuál permanece y cuáles decaen Sergio Cebolla muchísimas gracias por atendernos como siempre un saludo buena semana muchísimas gracias a vosotros gracias buenas noches hasta el 3 no hasta mitad de mayo como les había dicho y no doy una hoy Miguel Sánchez no importa tenemos días yo con respecto al juicio de Daniel Sancho se le acusa o le imputan tres delitos la destrucción del pasaporte eso se lo va a comer lógicamente porque está aprobado y luego pues el trocear y expandir el cadáver que también y luego donde se la juega realmente es en el caso principal que es o asesinato o homicidio si es asesinato y se demuestra que él de alguna manera compró las herramientas para luego matarle y descuartizarlo pues es un asesinato y si como dicen fue una pelea y en un momento dado un puñetazo va con él hacia la me parece que es el inodoro o la bañera y se mata pues es lo que van a intentar todos los abogados que eso se transforme en un homicidio imprudente un lavabo en un homicidio imprudente pero creo que los cuchillos que compró no son los que utilizó para descuartizarlo eso lo ha leído creo que es un cuchillo distinto que no aparece y que no es de los que aparecen que son los que compró esa es la duda porque lo que lo que parece cuando eso indica eso indica que no estaba premeditado si pero las bolsas de basura bueno pero las bolsas de basura las puedes conseguir no las bolsas de basura las compran en ese momento también bueno pero las puede utilizar para otra cosa pero bueno eso es cuestión de la defensa de intentar demostrar que la compra no está relacionada con el con el delito con el hecho que verá eso ahí es la clave de este asunto lo demás todo si pero el tema el tema que hemos hablado de la prensa tampoco un juicio público no quiere decir que tenga que tener prensa un juicio público lo que indica es que tiene que haber público y supongo que a vista pública habrá gente allí viendo el juicio en los juicios en los juicios en España no sabemos la legislación de Italia Andesa en España cada vez que entras a un juicio el funcionario dice audiencia naturalmente y entra el público que hay allí otra cosa es que en la entrada cuando el tema de la pandemia no se deje entrar a un ciudadano particular bueno pero eso ya es otro tema por una razón extraordinaria oiga usted usted es periodista bien pero si no a un particular a lo mejor no le deja entrar pero que pensemos que allí va a haber un público presente que será en la audiencia pública la gente que entre y además están las partes evidentemente hay un despacho de abogados que defiende a la familia de la víctima que es un despacho de abogados españoles y también hay otro despacho de abogados españoles que defienden al presunto asesino curiosamente no han dejado que intervenga la familia del fallecido no 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 lo que quería parecer era declarar declarar pero no pero están personados pero no han permitido que declare por videoconferencia ya pero están personados piden 500.000 euros de indemnización porque están alegando que los mantenía el asesinado mantenía la familia están pidiendo una indemnización de medio millón de euros pero bueno si queréis hacemos la porra yo creo que le van a condenar está claro pero le van a condenar cadena perpetua el presunto el presunto con el tema de la responsabilidad la responsabilidad civil que estaba citando Manuel de 500.000 euros el presunto es insolvente con lo cual vamos a ver por donde por donde sale por donde que es lo que van a cobrar la familia del fallecido o del asesinado entonces ahí quedan muchas dudas y desde luego en defensa de la posición periodística habría que decir que al menos se debería permitir a un grupo de sortearlo un número y ya está un grupo un grupo de periodistas que cada día dieran la noticia de lo que había ocurrido a los compañeros con lo cual esta medida además se extiende incluso a a la prensa local tailandesa o sea a todo el mundo es que creo que tendrían que cambiar de sitio del juicio si permiten a todos creo que no cabían creo que hay tal demanda de acreditaciones que tendrían que buscar otro lugar no sé si acabaría un campo de fútbol o donde pero tendrían que buscar otro lugar pero no resulta muy raro que con la expectación que hay ni un solo periodista pero si es que admiten a todos se presenta y hasta la madre superior no pero yo creo que yo creo que está bien la medida lo podían limitar decir oye solo vamos a permitir 15 acreditaciones y ponerlo de acuerdo vosotros y lo rotáis cada día lo que sea exactamente o 5 o 6 o lo que sea claro o que alguno hiciera la por decirlo así pero yo creo que eso no quiere decir que vaya a ser un juicio oculto y secreto porque va a haber tantas sesiones para mí sobran tantas sesiones no es por los testigos no no pero es que los testigos que van a decir los testigos de un caso que ha ocurrido bueno pero aunque digan poco el que pasen por allí cerca de 60 cerca de 60 testigos es mucha sí pero pero poco pueden decir los testigos en este caso van a ir pasando uno para uno y van a decir yo no sé nada pero que van a saber de un incidente o de un asesinato son también el tema de la destrucción de las pruebas como intento eliminar el cadáver los que lo vieron la moto que alquila todas esas cosas lo llevarán mucha palafenalia por tratarse de quién es porque hay que dar aquí esto y bueno una expectación enorme sobre todo en España y allí también porque ha trascendido pero si fuera un juicio de alguien que no fuera conocido eso se despachaba en dos días en dos ratos aunque seguramente no nos dará tiempo a analizar esta noticia en profundidad antes de hacer nuestro primer acto en el camino se las voy a apuntar se las voy a apuntar un menor mata presuntamente a golpes a la persona que mató a su padre es tremendamente truculento este suceso miren la audiencia provincial de Huelva condenó a 15 años de prisión y a una indemnización de 600.000 euros a a los familiares de la víctima es decir a este padre a la familia de este de este padre que le habían quitado a este este hombre este menor pero debido a problemas de salud al parecer solo cumplió un año de cárcel y tras pagar una fianza quedó en libertad lo que desató la furia de la familia que hoy en día tiene que convivir en la localidad onubense con el individuo en la calle ¿qué ha sucedido? pues que el menor el hijo de esta víctima pues ha asesinado al que mató a su padre estuvo en el hospital concretamente 11 días en coma este menor la verdad es que golpeó más de 14 puñetazos una paliza brutal que insisto hizo que esta persona estuviera 11 días en coma y finalmente falleciera una historia tremenda si ves detenidamente el caso ahí lo que late es lo que hemos hablado en muchos casos el tema de la legítima defensa el primer caso que hubo o sea el primer pensó que era un ladrón homicidio era el padre de este agresor actual había entrado en una finca ajena parece ser que estaba recogiendo o robando habas sale el dueño de la finca y lo mata de dos disparos y entonces la legítima defensa es un tema vidrioso porque luego vamos a ver más casos de esto de legítima defensa y que y que lo que ha pasado aquí con resolver este caso como se resolvió pues lo condenan porque le pegó dos tiros en plena luz del día y parece ser que estaba recogiendo o robando algo no muy mucha trascendencia y además que pudo haberlo a lo mejor disparado al aire o haberlo asustado tal y cual lo mató y entonces lo condenan a 15 años confundiéndole es que bueno hay varias informaciones bueno la confusión es que lo mató la confusión esto sí está claro pero dicen que podría este hombre haber confundido a este hombre con un ladrón ojo o a lo mejor era algo reiterado el que vamos a ver el que vamos a ver de la confusión es otro que alega de que dispara porque es un bulto y no lo identifica pero este también alega que le confundió pero este parece ser que era a la luz del día prácticamente y que pudo haber disparado al aire claro mejor me lo pones cuando estamos hablando de la legítima defensa y sobre todo defender la propiedad pero Miguel piensa lo que pasó aquí lo condenan a 15 años luego a 15 años el alega legítima defensa no se lo admiten lo condenan a 15 años al año lo ponen a libertad porque por un problema de salud pero bueno ahora alega problema de salud y tal y el hijo el hijo de la víctima que es que vive en todos en el mismo pueblo ahora va y lo mata claro pero por venganza lo que no podemos admitir es oye lo hayan condenado o no lo hayan condenado cumple cumple con con su pero Miguel pero pensemos que en muchos casos estamos legitimando la legítima defensa y aquí todo viene por una legítima defensa que no se aprecia que no se aprecia que se le condena y que luego la condena no se cumple y lo mata pero que no se aprecia porque en este caso a lo mejor no se debió de apreciar claro no se debió de apreciar porque lo que hemos comentado cuando lo condenan a 15 años la propiedad no es un bien absoluto y la propiedad tiene que estar muy por debajo de otro bien que es la integridad o la vida no podemos cada vez que alguien traspase una propiedad despegarle un día claro entonces lo que sí que es cierto tampoco que vamos que lo que no puede hacer es el hijo ahora una sede de venganza es matar al otro porque habla por la misma razón que el hermano del que ha muerto mata a este y que pasa que esto es la selva entonces lo que hay que hacer es que admitamos las reglas pero que en el fondo lo que está latiendo otra vez volvemos a lo mismo la inseguridad tan grande que hay en España ahora mismo podemos decir inseguridad pública de que hay muchos asaltos hay muchos robos que la gente se tiene que defender y que luego degenera en estos dramas que estamos viendo pero veremos otros casos donde a lo mejor es más dudoso pero ahora mismo aquí en este caso si era como dices tú campo abierto que era de día pues lógicamente tuvo otra opción distintada de disparar al aire y ya está nos tenemos que ir pero retomamos enseguida es la historia de un asesinato de dos familias enfrentadas y de una historia tremenda de de venganza ustedes ya saben que va a llegar el verano que el verano ya está aquí si hablo de la operación bikini con una pregunta te gustaría quitarte esos kilitos de encima te gustaría volverte a poner esas prendas que tanto te gustaban bueno pues Naturhaus te trae la forma más rápida y más eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de naturaleza de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso fíjense en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni tampoco pasar hambre ¿por qué? pues porque el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acudi a tu centro Naturhaus más cercano volvemos enseguida esto solo ha hecho que empezar ¿tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería? es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja le presentamos Bavarian Edge el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla Bavarian Edge lo afila todo hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible a continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio pero dense prisa porque esto no es todo las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío no pierda más tiempo y llame ya una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿te gustaría perder esos kilitos de más? ¿volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de 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 regreso con Pepe Bonet con Miguel Sánchez y con Manuel Bernaldez cambiamos de asunto un tema la verdad es que muy espinoso al que nos hemos referido anteriormente tenemos muchos asuntos para esta próxima hora uno de ellos está centrado en el interés de conocer un poco más acerca del juicio de Rafael Amargo hablan de nueve años el juicio arrancado hoy si no estoy equivocada verdad bueno es un tema de tráfico de droga alegan que querían sacar dinero para la última producción que hizo el ballet de Yerma en el Teatro Albéniz verdad pero vamos creo que tampoco es una justificación de todas maneras parece ser que por las pruebas que hay pues la casa era un entrar y salir de gente que había allí una especie de venta al menudeo de sustancias tóxicas parece ser que había también un self-service es decir la gente iba allí pedía y después había uno de los detenidos que se la trasladaba le trasladaba la sustancia ese tipo de sustancias se las trasladaba al domicilio del que le había pedido pero no hay que olvidarse no hay que olvidarse que este señor Rafael Amargo se decidió por parte del juez decidió que cada tenía que ir a firmar al juzgado y este señor se lo pasó todo por el forro está en prisión claro pero está en prisión a partir de por eso incumplió las medidas claro no iba a firmar entonces claro este señor estaba en prisión además es más tenía otro procedimiento por las mismas circunstancias si lo han detenido dos veces por lo mismo exactamente lo que pasa que yo creo que ahora la defensa de Rafael Amargo intenta invalidar las pruebas y sobre todo dice que no había motivo que era consumo telefónica y el registro pero vamos yo creo que la condena está servida porque la policía cuando interviene en un asunto de estos y acusa a alguien de tráfico de drogas lo tiene bastante claro no es que ha hecho un seguimiento simplemente con esperar con esperar en la puerta sabiendo donde entran los clientes le identificas a unos metros para que no para que no caiga y se vaya con el chivatazo y ves que coge una le aprendes una sustancia sigues vigilando va otro compra y le coge la misma sustancia pues ya tienes dos actas va a tres y no solamente se hacen tres o cuatro sino hace innumerables y cuando ya encima toma manifestación han comprado y se lo acabo de comprar al segundo B luego eso está totalmente documentado ¿qué pasa? que a la hora del juicio van a intentar invalidar de alguna manera las pruebas pero yo creo que los hechos están bastante claros aunque sea una cosa que no es una a gran escala el tráfico de drogas era mínimo era mínimo grameaba grameaba era un trapicheo una de ellas que se le interviene a una de las personas que como bien has dicho iba a su domicilio fue Popper entonces que hasta cierto punto está en el límite de lo que es una sustancia estupefaciente a otra cuestión hay una serie de sustancias que el Instituto Nacional de Psicología simplemente con la tenencia o la posesión se considera un tráfico como es la cocaína consideran que a partir de 9 o 10 gramos eso ya no es para para consumir porque es para 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 traficar el hachís la cocaína hay otras que no que no están tasadas entonces no puede tener almacenar la cocaína y el hachís se ve que tiende en 4 o 5 días a perder las propiedades y por eso se hace un cálculo y de usted esto no puede ser para consumir porque se le hubiera caducado los efectos era para vender entonces esto claramente es para vender y luego otra serie de signos y lo tiene lo tiene grameado envuelto en papelitas y sobre todo lo que yo os digo si hay un rosario de personas que van al segundo B la policía vigila sale y no solamente ve que hay el trapicheo sino luego que ocupa cierta droga a cada uno de los compradores está en el mismo formato la misma sustancia en el mismo envoltorio todo eso se refleja en un atestado y se va posiblemente a comer un tráfico de droga a no ser que anulen que anulen las pruebas y que digan pero por ejemplo cuando la policía pide una autorización de una intervención telefónica al juez le da los motivos por lo que lo pide y si el juez lo asume y la autoriza es difícil luego esa prueba rebatirlo pero bueno puede ocurrir que una estancia superior como en este caso la audiencia luego la están alegando como atenuante que es drogodependiente si eso es lo que dice el abogado que necesitaba mucho a lo mejor pero vamos la posesión en su casa es fácil de defender porque bueno yo es que consumo mucho y tengo esto para consumir pero lo que es más difícil de defender es el tráfico de personas si para la defensa lo que tenía que haber hecho es decir que estaba enfermo y que ya no puede ingresar como es el caso en el caso anterior que le condenan a 15 años y está más que uno y algún otro caso algún otro caso como el de los seres por ejemplo en el que alguno de los acusados y de los condenados como está enfermo tengan ustedes en cuenta que enfermedades como esa hay en la en prisión tropecientas mil y están dentro de prisión estos como son quienes son pues entonces ya no pueden ingresar en prisión porque están enfermos pues miren ustedes yo no justifico nada pero claro si empezamos abrimos una vía pues también puede decir Rafael Amargo miren ustedes que yo estoy enfermo y entonces necesito la droga para mantenerme si no estoy equivocada él está realizando una una terapia eso le va a servir como atenuante claramente pero que como eximente posiblemente no no posiblemente no aparte que había también la manifestación de los propios vecinos que consideraban que aquella casa era un trasiego de gente en el barrio de Malasaña recordamos muchas operaciones a nivel de comisaría porque esto concretamente lo hace la comisaría de centro vienen por denuncia no lo hace no lo hace una brigada central donde hablamos de kilos de cocaína vienen por denuncia esto es lo que hacíamos en las comisarías del distrito son los vecinos algunas veces os tengo que decir que la información te viene de la comunidad de vecinos muchas veces te llaman por teléfono y de aquí hay un trasiego y lo único que tienes que hacer ahí es comprobarlo efectivamente nada más echar una semana para hacer una operación de estas pequeñas pero algunas veces me he encontrado que hasta en el tablón de anuncios del portal en el tablón de anuncios se anunciaba que no que ya los vecinos pues te ponen el piso el piso este es un trasiego y algunas veces pues de informaciones anónimas que te llaman y de ahí hay un trasiego y yo cuando he ido luego a los juicios pues cuento eso cuento esto mismo que estoy diciendo usted sabe como a su señoría le digo como se inicia una operación algunas veces mediante una llamada y yo voy mi obligación es comprobarlo Miguel si acude a la policía municipal que tendría que hacer llamar inmediatamente a la policía nacional o ellos podrían también la policía municipal en algunos distritos como la ciudad lineal tenían trabajado con nosotros y yo tenía un equipo de policía municipal muy bueno pero tenían que ir acompañados por vosotros pero a la hora de pedir un registro a la hora el atestado lo tenía que hacer la policía nacional a la hora de pedir el registro lo tenía que hacer policía judicial otra cosa es que tú al juez luego si es cosa de ellos que han observado el pase o un fumadero donde ellos lo han trabajado tú le digas a su señoría que en el oficio de entrada y registro es que le presenta acompañado de policía municipal por deferencia le recuerdo que fue el 1 de diciembre del año 2020 cuando Rafael Amargo fue detenido en compañía de su pareja el juicio estaba previsto para junio de 2023 pero se suspendió después de que Eduardo de los Santos el exproductor del bailaor y también imputado renunciara a su abogado entonces Amargo mostró su malestar porque entonces llevaba dos años y medio sin tener su pasaporte para poder trabajar entonces el artista dijo que culpa tengo yo que lo estoy haciendo todo correcto hay cizaña sin sentido explicaba Rafael Amargo esto le está costando la vida a mi padre que está agonizando en un hospital pido humanidad porque no se puede estirar más y pido por favor a la fiscal que sea profesional reclamó estos meses atrás insisto cuando se iba a celebrar el juicio que finalmente se ha abierto en la mañana de hoy efectivamente pero de eso a pedir a la fiscal que sea profesional gracias gracias a Dios la fiscal es profesional tal vez quien no lo ha sido tanto ha sido él que ha mezclado su trabajo y ha justificado con su trabajo el consumo y la venta a cuánta gente a cuántas familias ha arruinado la vida este tipo de cosas y luego no digamos que es que la fiscal no es profesional la fiscal no es profesional cuando no dice lo que a nosotros nos interesa cuando nos dice lo que a nosotros nos interesa entonces si es profesional su señoría no es profesional si no dice lo que yo quiero que diga no hombre no no la hagas y no la temas y entonces cuando se hace lo lógico es que te pase lo que le ha ocurrido a esta persona y es que la fuerza de la ley el peso de la ley caiga sobre él entonces de ahí a decir que si la fiscal no es profesional o que sea profesional o ya estamos hablando estamos en un país que afortunadamente todavía el poder judicial funciona aunque algunos intenten que no sea así y que no lo haga ha dicho bye Pepe Boneta cambiamos de asunto bromas aparte es un es un suceso tristísimo 22 años concretamente para el asesino de Jessica Méndez el tribunal considera aprobado que el individuo estrelló su coche contra el de ella después de algunos años de acoso a la hora de dictar la pena el tribunal ha tenido en cuenta la circunstancia agravante de haber cometido el delito por razones de género además le ha impuesto la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de los familiares y de la que era pareja sentimental de la víctima así como de su domicilio lugar de trabajo o cualquier otro en el que se encuentren y de comunicarse con ellos por cualquier medio de forma directa o indirecta durante 32 años según recoge el acuerdo adoptado por la audiencia provincial que se hizo público este pasado viernes José Eirín es el hombre es el nombre y el primer apellido del hombre que ha sido condenado por el asesinato de esta muchacha insisto otra vez después de un acoso absolutamente insoportable nuevamente el ministerio vuelve a fallar desde luego lo que es de apreciar es que la sentencia no es firme de momento entonces en primera instancia con lo cual se va a recurrir ir al tribunal superior en el último de la sociedad supremo pero a mi modo de ver es un asunto bastante turbio de momento porque yo creo que sinceramente es excesivo así a priori y un poco opinando a bola pluma sin conocerlo homicidio yo creo que hay una diferencia muy grande de lo que hay que decir pero no claro le meten al asesinato ya por eso claramente porque el impacto si este asunto le tratamos el otro día si el impacto estaba parada en el stock pero él venía por la carretera y de pronto lo ve que está ya parada pero ya dijimos que el impacto se le pega justamente donde se va conduciendo pero una cosa es claramente que es intencionado y por eso le condenan pero mi gran cosa es que tú quieras hacer daño y otra que hayas meditado que va a ser que va a ser a matarla porque se ha podido matar también él pero Manuel que sale directamente detrás de ella con el coche pero él viene por una carretera y lo ha hecho es un poco rocambolesco de que coincida viniendo por la carretera no, no, es evidente no lo han apreciado y yo estaba seguro de cómo no le van a condenar por asesinato concretamente la carretera nacional 550 por ahí venía él comentaba Manuel Bernaldez a la altura de la localidad de Barro en la provincia de Pontelera y de pronto la ve parada en un stop y se va contra ella y eso están pensando que la había premeditado que iba a pasar por la carretera que estaba parada en el stop y que se ha llevado por delante asesinato y muy claro porque el impacto le pega en el lateral justamente no, no, pero si yo no digo de que evidente que la ha matado no es evidente pero que que se ha premeditado eso que tengo que ir por la carretera que esté parada allá en el stop no es el acoso anterior lo que damos en nuestra opinión profesional en el sentido de que hay asuntos que se pueden defender fácilmente y otros que son más complejos y en este caso yo entiendo que es demasiado elevado el hecho de considerar claro en primera instancia volvemos a lo mismo en primera instancia pues considerar que ha sido un asesinato pues hombre creo que hay muchos se le pueden aplicar muchos matices cuando si es de verdad si es verdad que moralmente yo estoy a favor de que las penas sean todo lo duras que se puedan cuando el resultado sea muerte luego también el agravante de género una persona con la que no has tenido relación porque no había ninguna relación se había negado ella a tener relación con él o sea que no ha tenido una relación podríamos decir de pareja y le meten el agravante de violencia de género pero no tiene nada que ver la violencia de género con este agravante que le meten ya le están metiendo la genérica por ser una mujer la genérica por ser una mujer pero no porque tuvieran relación porque para que haya violencia de género tiene que haber una relación sentimental entre ambos pues reconstruimos una historia potentísima el titular dice me me liberé de milagro lo narra una persona que cuando tenía 77 años pues mató a un hondureño que había entrado en su casa aparentemente para para robar a lo largo de la reconstrucción que se prolongó durante más de una hora este hombre contó de forma entrecortada afectado por los hechos lo que ocurrió aquella noche no la noche en el que explica cómo cómo se trató cómo trataba de explicar lo que pasó en esos escenarios donde se registró el suceso que además lo hace a la misma hora sucedió en Ciudad Real a la misma hora e iguales condiciones de visibilidad que la madrugada en la que disparó dos veces contra un intruso el intruso era Nelson David Ramírez de origen hondureño 35 años y esto no es baladís señores numerosos antecedentes murió de dos tiros de escopeta en el pecho este hombre decía yo soy una persona muy tranquila decía el jubilado pero esto era un acceso de pánico terrible y yo no sé me ha ido todavía de la cabeza créanme cuenta este este jubilado Pepe le cuenta a la juez que ya había sufrido un asalto en su finca horas antes durante el que los ladrones provocaron diferentes destrozos el caso es que tenía miedo vivía solo en una finca aislada con su perro y sus escopetas de caza dormía en una habitación con las ventanas tapiadas por miedo a los ladrones entra un individuo de Honduras para más señas como bueno podría decir como si fuera de Tomelloso o no con antecedentes y ahora la siguiente noticia nos habla de que este hombre con 80 años se enfrenta Pepe Loma se llama se enfrenta a prisión en fin tremendo 25 años se juega de carceler si esto no es legítima defensa el hondureño una de dos hubiera quedado a Honduras y si no pues que se hubiera venido a España y se hubiera metido en su casita en lugar de ir a casitas ajenas lamento enormemente lo que le ha pasado a este pobre jubilado yo en este caso más que legítima defensa iría por miedo insuperable es la manera de que a lo mejor tiene una simente completa porque legítima defensa es más dudosa el miedo insuperable lo ha matado él ha pegado dos tiros y lo ha dejado seco es que ha entrado en su casa es que ha entrado en su casa un delincuente con antecedentes se lo ha encontrado con una con una sierra mecánica la sierra ya 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 seamos justos la sierra mecánica era pertenecía al patio de la casa sí sí se lo estaba robando se lo estaba robando pero él no lo sabe se lo estaba robando efectivamente te encuentras una persona que puede tener miedo pero yo ahí no estaría pero el miedo insuperable te impide disparar pero aquí tienen que alegar legítima defensa y parece alegar algo pero yo la duda está es que lo mata del primer tiro y la duda está con el segundo que parece que se lo pega por la espalda parece ser yo en este caso siento disentir un poco con respecto a porque yo creo que es que María José tú por lo menos mantienes que la propiedad es sagrada no no yo lo que mantengo es que si entran en mi casa y pretenden matar a mi familia y me lo llevo por delante si pretenden matar a tu familia estarías en tu derecho de vender la vida a todos y de tu familia pero si pretenden robarte un cuestionario hay que hacer un cuestionario bendita España anda que le den me dejas que te explique una cosa que yo creo que he dicho alguna vez yo en mi propio domicilio puedo cometer un asesinato o un homicidio en mi propio domicilio si yo veo a un caco que está entrando y soy policía y tengo una superioridad manifiesta con respecto a él con mi pistola y le dejo entrar y le pego un tiro yo estoy cometiendo un asesinato aunque sea dentro de mi propio domicilio y aunque me vaya a robar eso es lo que yo pretendo decir no es que esté yo a favor de los delincuentes por supuesto que no lo que sí que estoy a favor de que la propiedad no puede ser un bien absoluto ¿por qué? porque se pueden cometer injusticias como es el caso que hemos contado varias veces un balón que un niño cuelga en el patio de alguien se cuela y que pasa un tiro o alguien que se equivoca porque hay veces que se equivoca llega uno con un melocotón terrible y se equivoca no podemos considerar la propiedad como un bien absoluto eso a lo que yo me refiero en este caso no hay error en este caso no hay error en este caso estamos hablando de una persona de 77 años y un individuo con 35 un individuo que tiene antecedentes que el sistema vuelve a fallar porque ese señor tenía que estar en su país que tiene una razón pero ese individuo estaba estaba a 25 metros él tenía una pistola robando robando o lo que fuere robando o lo que fuere pero él tenía una escopeta una escopeta del 12 una escopeta del 12 lo deja seco como el primer tiro efectivamente a 200 a 20 metros no muy bien no si digo una puntería claro efectivamente mejor que los policías mejor que los policías no pero que entonces hay que ver las circunstancias de cada caso estaba en el patio la motosierra parece ser que pertenecía al propietario pero él no lo sabe pero no lo sabe incluso dice él dice que tira el bulto que yo no defiendo al delincuente por supuesto que no porque he estado siempre en la otra trinchera pero hay que ser un poquito en este sentido más objetivos sin decir que vosotros no lo seáis pero yo pienso pienso que hay que mirar cada caso de la penetración de una persona ajena en un domicilio pues nada señores a ver que pasa porque hay un jurador también así es yo me alegraría que lo absolvieran yo también y es posible que sí hombre con 80 años parece ser que la profesión era un librero un librero muy conocido un librero y además muy conocido que digo yo el hondureño insisto la primera que se quede en su país la segunda si viene al país que no que no entre a robar y en tercer lugar si eres un delincuente y vienes a España a robar pues bueno lo normal bueno lo normal no es que te peguen un tiro la verdad es que no es lo normal pero naturalmente ojalá absuelvan a este pobre desgraciado hoy en el debate que ha habido esta mañana en el senado por el tema de la ley de amnistía he visto que el de Canarias el representante ha dado una cifra impresionante en la isla de Hierro hay más inmigrantes que población la población son 11.000 y hay 14.000 inmigrantes en la isla de Hierro es que hablamos de invasión claro o sea España está invadida por inmigrantes ilegales bajo el paraguas del gobierno efectivamente y además una parte nada despreciable son delincuentes de estos de los que personalmente hablo cada día en el programa bueno vivimos unos días en los que bueno la verdad es que está todo complicado que si hay que atender a los niños los deberes las labores caseras la compra muchas tareas que nos pueden estresar o incluso en la situación actual ojo afectar incluso al sueño por eso te presentamos Cal Plus es de mundo natural un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como el tritófano la eletreonina y sustancias activas como la l-teanina una combinación que Cal que Cal Plus complementa con nutrientes como la nocitinamida y la pirixidadina piridoxina disculpenme por favor nocito nocitinadamida y piridoxina ahora sí que contribuyen ya sé que estos nutrientes son difíciles de pronunciar pero sin embargo enormemente efectivos para el organismo que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal y que además ayuda a disminuir tanto el cansancio como la fatiga y además ojo mejora el estado de ánimo relájate y encuentra Cal Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural puedes adquirirlo directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000 Regresamos enseguida ¡Gracias! La presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno Haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Una noche larga de fiesta con los amigos Has terminado cansado y con una copa de más Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre Desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética ¿Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? Tenemos la solución Les presentamos Space Triangles Un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor Miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez Además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil También son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor Pero esperen que esto no es todo Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis Ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión Así que no pierda más tiempo y llame ya ¡Gracias! Pues hago extensiva a todos ustedes la polémica generada en esta mesa durante estos minutos este receso para la publicidad tiene que ver con el anterior caso con este hombre con este jubilado que mató un hondureño de 35 años cuando entró en su finca ya había sido robado la noche anterior el hombre vivía solo parece ser que estaba aterrorizado dormía en una habitación con la ventana tapeada ante el miedo y bueno pues hago extensiva la reflexión para que lo hablen en casa para que lo analicen en casa hay una parte de la mesa que dice que si el hombre el hondureño el delincuente con antecedentes recordamos estaba a 25 metros pues hombre que primero en lugar de tirar a dar que tire a disparar otra persona de la mesa dice si hombre y si mientras tanto él me dispara dice hombre bueno lo habrás intentado no sé ustedes que opinan yo lo tengo claro clarísimo no luego dirá habrá alguno que diga que es que somos racistas y no es cuestión de ser racista es que hay un delincuente y una persona que no lo es ustedes cualquiera de ustedes que entran en su casa delincuente y está claro y la fastidia de la vida hombre claro podría haber matado a este hombre que hoy tiene 80 años y se enfrenta a 25 años de cárcel porque un delincuente reincidente de honduras llegó a españa y se metió en su casa podría haberlo matado pero ahora con 80 años puede ir a prisión solo por defenderse en su casa detenidos cuatro guardias civiles por falsificar seguimientos fíjense que cosa más ruin de una víctima de violencia de género muerta en 2021 han sido detenidos estos cuatro agentes es en la localidad castellonense de nules entre ellos un sargento y tres guardias por estas supuestas irregularidades en seguimientos de una víctima de violencia de género los agentes presentaban informes de seguimiento a una víctima que estaba incluida en el sistema biogen que ya saben que es muy estricto pero que resulta que ya lleva fallecida más de un año que es esto señores ¿por qué lo hacían? ¿por cobrar las horas extraordinarias entonces? no es que no tiene sentido ¿no? no tiene sentido y si no era por un beneficio extra que parece de mortadero el filemón ¿no? se han equivocado se han equivocado de seguimiento han sido apartados del cargo mira yo creo que les acusan de falsedad documental si les acusan de falsedad documental quiere decir que ellos han hecho un informe diciendo que estaban en un lugar donde no estaban porque eso sería la falsedad otra cosa es que eso sea un documento de exces donde vayan poniendo ¿pero eso para qué? ¿para cobrar horas extras? no, no, no yo creo que puede haber sido dejadez dejadez una diligencia pero entonces suena mortadero y filemón bueno mortadero y filemón yo he visto cosas también parecidas a mí no me extraña en absoluto un servicio muy fácil de montar y luego muy difícil de desmontar os puedo contar alguna anécdota con respecto sabéis lo que es cubrir carrera cuando una personalidad sale y hay que cubrirle todo el recorrido ha habido guardias civiles o policías que dicen ¿dónde estamos aquí cubriendo carrera todos los jueves cuando el presidente sale y resulta que lleva cuatro años sin pasar por aquí y lo dicen al jefe y dice tú no estás para pensar tú sigue ahí tú sigue ahí o sea que puede ocurrir puede ocurrir perfectamente que le han ordenado algo y que ellos han dicho que eso vaya y monten un servicio y continúe y nadie dé la orden en deportar el servicio pero entonces insisto lo mismo mortadero y filemón no no efectivamente pero pero que ocurre que ocurre en estos cuerpos lo que pasa que no ocurre en estos cuerpos habría que hacer una especie de inspección interna para ver qué es lo que ha pasado claro por eso sale es que yo soy el que más defiendo a la policía a la guardia civil porque no hay ningún estamento en toda España que tenga un control tan exhaustivo como la policía a la guardia civil que tienen una unidad de asuntos internos solamente para vigilar los comportamientos de los miembros ningún estamento me parece que hay como 3 millones de funcionarios en España hay me parece que 600.000 médicos hay una inspección médica pero de la manera que se vigila el comportamiento de los miembros de fuerzas del cuerpo de seguridad de estado la policía y la guardia civil no hay ningún organismo y todos todos tendríamos casos de mortadelo y filemón que operan a una persona y luego resulta que operan a la buena eso ocurre en la sanidad en todos los sitios pasan todos los sitios que hay errores pero Miguel si no hay un beneficio económico si ha sido por dejadez ¿por qué se filtra? ¿para causar daño a la policía? no ¿por qué se ha filtrado? no porque las guardias civil son muy en este caso muy quijotes son los primeros que se delatan entre ellos mismos eso habrá cogido el teniente ha visto que ahí están dando protección a una persona que haya fallecido y no se lo dice yo esto no me lo como da cuenta al comandante el comandante abre un expediente y le separan de servicio y se ha filtrado otra cosa es que luego a nivel judicial prospere que yo creo que no tiene mucha base porque realmente falsedad documental si ellos iban al servicio que creo que no irían porque a la señora cuando pasaran algunos meses si no la veían salir ni entrar dirían que no había salido no dirían que no pero posiblemente si les acusan de falsedad documental es porque hacían ver que estaban en un lugar donde realmente no estaban creo que será por ese motivo dentro del cuerpo del funcionariado en general en este país el índice de error de la policía y de la guardia civil es ínfimo en comparación con el resto de los cuerpos eso es lo mismo que defiendo yo es que esto es así y si se han dado el caso se ha dado el caso de estos profesionales que en un momento ha dado ya sea por lo que fuere por error ya fuere por mantener algún tipo de privilegio privilegio mínimo porque no vayan a ustedes a creer que un policía nacional o un guardia civil cobra una cantidad vamos cobran unas cantidades irrisorias cuando se están jugando la vida podría ser Pepe podría ser que justificaran horas de hablar de servicio para luego tener días libres podría ser que no tiene mucho sentido pero no obstante digo lo me reitero inspectores de hacienda médicos secretarios jueces todo el mundo tiene algún episodio de mortadero y filemón todo médicos vamos si contaran las anécdotas que ocurren aquí esto es una anécdota y parece efectivamente de mortadero y filemón pero sí que te cuento esa real de cubrir carrera llevar cuatro años un puesto fijo y que no ha pasado nunca y dice pero si llevamos cuatro años y no ha pasado nunca no preguntes y no preguntes y sigue porque una vez montado es muy difícil de montar porque el jefe va a decir no pero no ha pasado nunca pero puede volver a pasar o sea tú sigue ahí pues fíjense de pronto un chat inocente en el que se supone que están organizando una fiesta de cumpleaños infantil pues nada resulta que ha desembocado en una investigación policial de tomo y de lomo el grupo que cuenta con más de 300 personas en su mayoría adolescentes comenzó a ser un canal de difusión de vídeos de contenido sexual y varios de sus participantes denunciaron la situación que se estaba produciendo en el mismo los agentes de la policía judicial de Yescas concretamente una localidad de Toledo han identificado a ocho menores de entre 14 y 17 años a los que se atribuye un delito continuado de pornografía infantil que barbaridad señores lo que me concierta en este caso es el público al que iba destinada la pornografía que es también un público juvenil el público juvenil necesita pornografía infantil es increíble al grado de degeneración que está llegando este país más que un colectivo podemos decir de viciosos pedófilos y tal aquí parece ser que era un colectivo también de gente joven de adolescentes que era una gamberrada o realmente están tan enviciados entre comillas que necesitan pornografía infantil a mí eso me deja preocupadísimo el grado podemos decir de encanallamiento de envejecimiento de la sociedad ese grado ese grado viene fundamentalmente por los sistemas y por los planes de estudio es decir no se está controlando absolutamente nada se da esa libertad que más que libertad es libertinaje a los niños y entonces los niños se desmadran porque los niños son eso niños que no tienen capacidad todavía para saber hasta dónde alcanzan los límites y entonces ocurren cosas como esta acuérdense que se ha olvidado en este país que en una clase tanto la mayoría de ustedes como nosotros como los que estamos en esta mesa claro que hemos vivido en el colegio temas que nos han impuesto los profesores y castigos que hemos recibido de una manera normal nadie nos hemos muerto ni hemos acabado imbéciles tal vez nos lo hacemos algunas veces pero no por lo que hemos aprendido en el colegio pero entonces el maestro sabía enseñar y le dejaban enseñar y a su modo y manera y en casa pasaba exactamente igual y ahora preguntémonos qué ocurre ahora cuántos de los padres con hijos en edad adolescente les controlan el movimiento lo que hacen con el móvil o con el whatsapp o con el ordenador por supuesto que afortunadamente y gracias a Dios hay quien lo hace pero no la mayoría no la mayoría entonces el niño pues se desmadra y va a su rollo y a su a su nivel y a su forma y entonces ocurren al final estas cosas que nos echamos las manos a la cabeza cuando salta una noticia como esta pero es el reflejo de la sociedad eso es lo que estamos permitiendo y así nos va si yo creo que la edad más o menos que comienzan a consumir pornografía 12 años pero pornografía infantil pornografía es que eso es lo extraño no yo creo que ahí hablan de pornografía hablan de que alguien se ha descargado algo y luego lo ha distribuido el grupo fue creado por diversos menores para concertar la celebración del cumpleaños de otro chavalillo de otro menor pero en un momento dado varios menores comenzaron a difundir en el mismo vídeos con contenido de pornografía infantil por ello se iniciaron las investigaciones para esclarecimiento de los hechos e identificación de los presuntos autores que les recuerdo que están identificados ocho menores entre 14 y 17 años como responsables están en Illescas localidad de Toledo que barbaridad quiero hablaros de unas imágenes nuevamente tenemos que volver a los inmigrantes ilegales o bien porque delinquen o bien porque estafan o bien porque roban o bien porque violan o bien porque asesinan o bien porque se amotinan los inmigrantes ilegales que protagonizaron un motín contra la policía en el centro de internamiento de extranjeros de Aluche en Madrid además de provocar destrozos grabaron vídeos con las caras de los agentes luego colgaron estos vídeos en las redes sociales los agentes tuvieron que pedir refuerzos a sus compañeros de la unidad de intervención policial y de la unidad de prevención y reacción como ha sucedido en otras ocasiones no es la primera la situación fue controlada en poco tiempo y uno de los inmigrantes implicados resultó herido por cortes con las cristaleras que los amotinados habían destrozado bueno estamos hablando de 80 80 contra la policía que en fin me puedo imaginar lo que eso la imagen de antesca efectivamente además contra 9 policías 80 contra 9 policías todo muy equilibrado como pueden ver y que hacían aquí estos inmigrantes ilegales pues esperando a que los repartan por toda España me temo no esos están no esos inmigrantes primero tengo que decir una cosa no en este caso no son delincuentes son inmigrantes ilegales un internamiento no penitenciario mientras se sustancia el expediente de expulsión pero si no lo acaban soltando pueden estar el juez tiene que decretar el internamiento el internamiento es por el tiempo mínimo imprescindible para tramitar el expediente identificarlos y dice la ley luego que en ningún caso puede pasar de 60 días antes eran 40 pero lo amplió pero creo que no hay manera de identificarlos si en 60 días si en 60 días no somos capaces de expulsarlos nos van a dejar en la calle a ver una pregunta están en un centro de internamiento llegan como ciudadanos ilegales es decir ilegal es ilegal en toda tierra de garbanzos se amotinan graban vídeos a la policía les amanezan de muerte y los suben a las redes esto no es delito son delincuentes estamos que son delincuentes son delincuentes cometen un delito pero curiosamente yo creo que no han abierto diligencias creo que no y según viene la noticia no han abierto diligencias bueno no es tarde no tienen por qué pero yo creo que ahí deben de abrir diligencias identificar a quien a quien lidera ese motín la propia policía 80 efectivamente pero vamos yo las imágenes que veo tengo que decir que ahí no hay una pelea tampoco entre 8 policías y 80 lo primero no hubiéramos perdido claramente ahí los policías están si os habéis fijado están detrás están en una zona y los amotinados están en otra luego llega luego llega la UPR y la UIP y seguro que luego se hicieron con ellos de todas todas Javier de la UZ muy buenas noches muy buenas noches María José y al resto de compañeros del plató pues aquí estábamos discutiendo yo decía que si se amotinan si llegan a España de manera ilegal si se amotinan si graban vídeos si lo suben a las redes si se amenazan de muerte pues para mí son delincuentes vamos pero como una casa bueno sobre todo en primer lugar habría que hacer una matización en primer lugar los centros de entrenamiento extranjeros conocidos como CIES no son centros penitenciarios pero no obstante se encuentran personas que están privadas de libertad temporalmente en virtud de un procedimiento administrativo de expulsión el periodo máximo de entrenamiento son 60 días y en esos 60 días la administración tiene que hacer todo lo posible para ejecutar ese procedimiento de expulsión y expulsarlo del país en este caso además en el CIE de Madrid la mayor parte de los internos que se encuentran no son los que tengan una hora de expulsión porque se encuentran en situación irregular en España sino que la inmensa mayoría de ellos son personas que tienen antecedentes penales y o policiales en España o han cumplido penas de prisión y de algunos de hecho incluso se encuentran internos que han empalmado su pena de prisión han sido puestos en libertad y han sido detenidos para ser expulsados de España eso nos da una idea del perfil de internos que en este momento se encuentran en el CIE de Madrid son personas pues como se ha podido apreciar en esas imágenes que han corrido como la pólvora son personas conflictivas no respetan la autoridad no respetan las normas del centro y además pues obviamente no quieren ser expulsados de España yo estaba escuchando hace un momento a Miguel Sánchez que con gran acierto como siempre pues comentaba que hay un cabecilla que dirige el motín hay unos daños pero en este caso prácticamente pues es probable que se abran unas diligencias policiales para dar cuentas juzgadas acerca de esos daños que se han producido pero aquí hay que ponderar también una cuestión es decir las personas que se encuentran en el CIE que van a ser expulsadas como muchos de ellos son delincuentes reincidentes tienen causas abiertas con la justicia española si se les abre una nueva causa habría que solicitar autorización al juzgado para que sean expulsados con lo cual habría que ponderar si realmente merece la pena que se le abra una causa por unos delitos de daños por ejemplo con relación a los desperfectos ocasionados en el CIE o seguir adelante con lo necesario para expulsarles entonces es una tesitura un poco complicada que compensa más intentar expulsarles o abrir una nueva causa que probablemente dificultaría su expulsión que barbaridad muchísimas gracias por ese análisis tan completo como siempre realizas tanto desde el plató como fuera de él muchísimas gracias gracias a ti gracias pero aquí se ha añadido un elemento nuevo él se ha dicho que no solamente son inmigrantes ilegales sino que son delincuentes ahí efectivamente yo he dicho antes que no son delincuentes y puede haber delincuentes porque o sea que el tema es más grave todavía generalmente sí generalmente el juez no autoriza el internamiento a no ser que tengan antecedentes ahí quizá yo no he estado del todo antes tiene que tener antecedentes posible no tienen por qué porque es una es una medida administrativa no es penal vale pero si no tiene antecedentes el juez posiblemente no consigue y no lo internan lo dejan en la calle en la calle puede llevar multa simplemente ¿alguna vez a alguno de ustedes le hubiera gustado pasar una noche en una casa encantada? pues es la historia de misterio que le vamos a contar hoy a casi todos ¿verdad? nos hubiera encantado un buen misterio pero pocos son los que se ofrecerían voluntarios para ofrecerse como tributos para vivir según qué cosas en sus propias carnes ahora bien existen locos a los que les encantaría esa oportunidad a otros por el contrario no les haría ni pizca de gracia ni pizca ni muchísimo menos gracias a una sentencia sin precedentes ya no se puede engañar a nadie para que compre una casa que se rumorea que está encantada es el misterio de la única mansión que ha sido declarada legalmente como embrujada es precisamente lo que le pasó a una pareja norteamericana que compraron esta casa de la cual yo les estoy hablando en una localidad de Nueva York su dueña anterior estaba convencida de que había fantasmas por el edificio pero no se le ocurrió mencionarlo a los nuevos compradores para no perder la venta como resultado el matrimonio de mandar a la dueña anterior de la propiedad y el caso sentó un precedente conocido como la sentencia cazafantasmas el juez declaró que la casa estaba legalmente embrujada y que su estado paranormal debería formar parte de las condiciones para cualquiera de sus futuras ventas bueno esto es un caso un caso más es un caso más de que nos hace pensar cuál es el sistema norteamericano realmente aquí lo que se está criticando es que no los nuevos compradores no fueran informados es decir que faltó esa falta de información y que se contara se constatase como un vicio más de la casa si después reciben esa información y aún así la adquieren no hay ningún problema pero si después de comprarla alegan que no han sido informados de esa cuestión es exactamente igual que si se oculta que una persona ha fallecido allí porque ha habido un homicidio pues oiga yo tengo derecho como comprador a saber qué ha ocurrido en esa casa si no soy informado del mismo lo que puedo recurrir es a buscar la anulación del contrato anular el contrato porque me ha faltado información usted no me ha dado información de lo que estaba pasando en esa casa crea usted o no crea usted en fantasmas usted no me ha dado una información que debía haber yo conocido antes previamente a la compra de la misma lo demás pero Pepe tienes que informar de algo absurdo tienes que informar de que hay fantasmas que se rumoreaba que había fantasmas porque vivían allí ciento y la madre es que eso van a informar del absurdo hay fantasmas en España entonces los que compraron la casa de América que decían que también había fantasmas ese edificio fue de las cajas de ahorro y luego fue para la casa de América y ahí se decía que había también fue paranormal en España es difícil vender una casa donde haya habido un homicidio pero en Estados Unidos valen más los fantasmas allí se ve que posiblemente valgan menos cuando hay fantasmas aquí de la manera que somos españoles es fácil de que si te dicen que hay fantasmas al final suba de precio o el precio cae depende de quien se lo tome si dice mira aquí vamos a tener juerga se van a aparecer aquí acordaros de las caras de Belmez bueno pero eso se demostró que era un fraude como la goberna pero en el primer momento pues si allí van en peregrinación y allí la mujer pues aprovechó y se hizo su agosto claro pues aquí puede hacer lo mismo alguien que lo compre y luego lo pone como de visita para ver fantasmas puede hacer el negocio de su vida tiene toda la pinta que es más un tema económico un juez o sea declara una casa como legalmente embrujada o sea yo no conozco ha llamado tanto la atención que por eso lo compartimos hoy yo creo que es muy singular lo es la verdad es que lo es es singular hombre sería declarada embrujada podemos decir por la fama o por el por el efecto pero no realmente embrujada porque como vas a aprobar eso cosa distinta que por la fama que tiene pues la gente dice que es una casa embrujada y que se sepa eso es la sentencia pero él no afirma que esa casa no puede decir que está embrujada porque yo creo que científicamente eso por muchas casas que haya por ahí yo creo que nos ha aprobado queremos pensar eso por la duda del juez porque si no es que el juez habrá que habilitarlo pero llama muchísimo la atención es una noticia actual además es tremendo verdad es de película de calza fantasma totalmente hablada incluso de los de los de los de los de los de los moradores en la noticia con nombre y apellidos de no sé cuántos familiares no es que claro comprar la casa y luego ya está ocupada que haces en qué habitación te metes un país de ocupas era con fantasma la que nos faltaba que tipo de ocupas preferís yo prefiero estos yo creo que si verdad yo también prefiero estos bueno pues nada señores ha sido un enorme placer tenemos dos juicios pendientes importantes ahora no se me da cuenta que el abogado es el mismo y hoy está en Madrid y va a llegar a a Tailandia es el mismo abogado o es el mismo bufete es el mismo bufete entonces a lo mejor ha dejado ha dejado allí otro pero el titular estaba aquí con Rafael Amargo yo lo he visto y mañana arranca el juicio en Tailandia a las 9 y media de la mañana ahora hay aviones además si va a haber muchos días de sesiones puede ir y sobre todo en estos casos lo que se hace es que se contacta con un abogado local no es que creo que es obligatorio he leído que tiene que haber un abogado de Tailandia allí porque allí no va a estar colegiado efectivamente él va como un consejero él va ya para aconsejar pero el abogado que tiene que defender hay otro despacho de abogados españoles que está allí también que defiende al acusado que le salga bien pero no le iremos a la víctima que es lo que siempre digo eso se está claro en fin señores Manuel Fernández muchísimas gracias Pepe Bonet un gustazo como siempre querido Miguel Sánchez nos encanta teneros en el estudio todos los lunes nosotros nos vamos pero les voy a dar una buena recomendación para todas aquellas personas que quizá quién saben pueden tener una noche larga con amigos porque han salido de fiesta porque están con familiares porque están con compañeros porque tienen una cita romántica qué sé yo pues para esas personas que terminan cansadas y bueno por qué no decirlo con alguna copita de más pues salen exclusiva y en Naturhaus pues llega la solución llega Staff Detox es el remedio que acaba con esas resacas terribles del día siguiente sí esas que te impiden disfrutar del bienestar para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus punto es Staff Detox muy buenas noches a todos y hasta mañana nada Gracias por ver el video.